Cogeis y secamos para que no suelte nada de agua y si tiene agua pues salpique, menos también, que ese agua también lo que hace es que salpica. Y con una servilleta lo secamos un poco y lo ponemos y tal como cae no lo muevo, lo dejo, ahí lo dejo. Fuego fuerte lo tengo, vamos a ir poniendo aquí y el último por ejemplo lo vamos a poner ahí que también tenemos un poquito de sitio. No lo muevo, ahí se queda, vamos a dejarlo que se dore, si veis no va soltando agua, normalmente cuando lo empezamos a mover suelta mucho agua. Bien dorados, al no moverlos hemos conseguido, veis que se forme esa costra que esto está riquísimo.